¡Échale, marito! Mamacela por aquí, mamacela por allá Mamacela con confianza, mamacela más y más Mamacela a mi papá, mamacela a otro señor Mamacela a todo el mundo, mamacela con amor Esto es una situación que no logro resolver Es que mamacela sola, mamacela por joder Cada vez está más sola y esto me causa dolor Es que mamacela fácil, mamacela por amor Es que mamacela fácil, mamacela por amor Mamacela por aquí, mamacela por allá Mamacela con confianza, mamacela más y más Mamacela a mi papá, mamacela a otro señor Mamacela a todo el mundo, mamacela con amor Llegó la inquieta, con mamacela ¡Échale! Con los celos de mamá, ninguno ha sido capaz Mamacela por delante, mamacela por detrás Mamacela de rodillas, bien sentado a acostar Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad Mamacela por aquí, mamacela por allá Mamacela con confianza, mamacela más y más Mamacela a mi papá, mamacela a otro señor Mamacela a los del barrio, mamacela con pasión Me voy para otro país, a buscar a otra mamá Es que mamacela a todos y así yo no puedo más Mamacela de rodillas, bien sentado a acostar Mamacela como quiera, mamacela a mi papá Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad Mamacela en sano juicio, mamacela en sano juicio, mamacela la Ay, mamacela